hola amigos de youtube hoy les voy a hablar de una aplicación que hace poco tiempo que yo la obtuve la baje es una aplicación que es gratis en la aplicación la podemos encontrar en en el app store para los que tengan el iphone y en el y en el apoyo de los androides es un google play aquí podemos encontrarla también es free no tiene costos y la aplicación tiene ciento y pico 130 canales más o menos tiene tiene canales de música tiene como cinco o seis canales de películas y tiene canales de para niños como se ve se fija aquí también está en el iphone la tenemos esta es la aplicación que está aquí que dice pluto ahí se la voy a acercar ese pluto tv es free no tienen que pagarla y mientras la estén dando free la podemos usar es legal no tiene nada que sea tampoco ilegal yo se la voy a abrir para que para que para que la vean acuérdense dice pluto tv miren así mismo ahora tiene canales de televisión pero también tiene películas si vienen abajo si vienen aquí donde dice que no tengo el control ahí está donde dice donde más si cargamos ahí van a ver películas no son películas nuevas nuevas pero son películas tiene bastante películas son películas que a lo mejor las tienen ya están en youtube pero bueno ahí están también y tienen la parte de de televisión les voy a mostrar primero la televisión eso lo estoy compartiendo yo con ustedes que son mis suscriptores para que más o menos los que estén viendo mi canal cada cierto tiempo puedan puedan saber esto vamos a regresar para vamos a ponerle cualquiera miren aquí les voy a explicar ahí ahí tienen una parte que te dice sport que es deporte tienen esto que es bueno esto se ve porque aquí hay muchos retos las personas hacen retos miren ahí lo estoy abriendo son retos que tienen la gente ahí todos están trabajando perfectamente si se fijan cada vez que abre uno están trabajando perfectamente tiene comedia todos trabajan perfectamente y tienen un parte que es de música nada más música de todos tipos tiene bastante bastante canales que podemos ver ahí y en las partes de las películas ni siquiera lo he abierto lo voy a abrir ahora para que ustedes vean pero no sé hasta qué punto estará trabajando porque no ha abierto ninguno vamos a poner cualquiera de esas una película que no vamos a abrir esta misma mira si están trabajando perfectamente ni siquiera las había abierto por lo menos tienen algo en que se pueden entretener como les digo estoy practicándome porque ni siquiera sé regresar aquí a retornar ok miren ahí está de nuevo vamos a buscar otra película porque queremos ver que todas estén trabajando para que vean que todas las abren así que mira para niños todo lo que tienen miren las de niños estas que están aquí vamos a abrir y está bien rápida la aplicación vamos a ver si puedo regresar porque como les digo ok tengo que retornar aquí y venir aquí les voy a dar pausa porque no quiero que se siga reproduciendo según cuando tú pones algo en el televisor como en youtube y si lo reproduces y es algo que es una película una música es copyright yo no quiero caer en copyright solamente le estoy mostrando algo para que ustedes sepan y y lo bajen en su televisor el televisor tiene que ser un televisor Sony o un televisor que tenga la Apple el Apple porque si no no pueden bajar pero los teléfonos si miren también miren tienen también un Comcast la aplicación la voy a abrir aquí ahora miren tiene un Comcast ya la estoy abriendo aquí no ok tienen que estar conectados los dos los dos en la misma el televisor y el teléfono tienen que estar conectados al mismo internet que ustedes tienen y de esa forma pueden mandarle al televisor déjenme buscar que estén conectados porque tengo dos wifi aquí en la casa y si no están conectados en el mismo wifi estaba apagado el wifi no sé por qué pero van a ver ahora les voy a mostrar algo ok si estás conectados los dos en el mismo wifi te da la posibilidad de que puedas pasar la aplicación a tu televisor no necesariamente tienes que aplicarla en el televisor miren ya la estoy abriendo aquí ahora les voy a mostrar lo que podemos hacer con la aplicación cuando abre recuerden se llama Pluto TV pero de todas maneras lo van a estar chequeando ahí en el lo van a estar chequeando en el video ok ya abrió miren lo que podemos hacer con la aplicación tiene el Comcast aquí en la esquina en la esquina hay un Comcast tú aprietas el Comcast y vas a encontrar el televisor que tengas tiene que tener un Comcast el televisor pero van a ver ve ya la estoy pasando directamente al televisor ok ya está entrando el televisor miren se demora un poquito pero ya pueden controlar desde el teléfono pueden controlar ahí está la aplicación ve voy a cambiar otra ahora aquí miren vamos a cambiar otra miren ven entonces si venemos aquí a la película lo mismo también tiene miren el del el que tiene el teléfono trae muchas cosas tiene un Remote Control TV también puede editar los canales tiene más cosas a ver tiene varias cosas pero miren el de el que viene al teléfono no trae las películas solamente las películas lo trae el que se le aplica a el televisor algo que deben de saber así que tienen que bajárselo porque no me deja no me deja como les digo no me deja bajar las películas solamente las tiene pero miren por lo menos pueden controlar lo que es la televisión por ahí tienen canales solamente de música ven tiene bastante de música también ven todo eso son de música son 130 canales por ahí más o menos creo que es lo que está marcando tienen español y en inglés tiene canciones también en español y en inglés a mí me gusta bastante bueno amigos espero que les haya gustado el el tutorial ayer no puse ningún video porque como les digo ayer estaba estaba complicado con con ese mueble que ven aquí y la cama que lo compré nuevo y entonces estuve el día entero armando ese mueble que ven ahí todavía ni siquiera he tenido tiempo de finalizar bueno ya casi terminado ayer tuve que mover todos los muebles que tenía aquí y botarlos después que eso me robó mucho tiempo pero miren aquí ya está todo ya usamos la cama anoche la cama está bien bien bonita es una cama que es ajustable tú te puedes acostar en ella y con un control remoto la ajustas a la forma que tú quieras el control remoto es este si le damos así para subir la parte de atrás tenemos que dejar el dedo puesto porque ya va subiendo escuchen ahí como va mira y se ve va levantando tú la ajustas para ver la televisión a la forma que tú quieras o para dormir también suben los pies si vienen aquí en la parte de los pies estamos subiendo los pies miren la podemos acomodar de la forma que nosotros queremos tiene un automático también que tú si quieres ponerla sin tener que apretar los dos botones apretamos uno solo donde dice flag déjeme ver cómo funciona porque no estoy muy práctico ok ya lo deja apretar un rato y ahora automáticamente miren nos está tocando el botón automáticamente empieza a bajar la cama completa ya bajó y si queremos levantar tiene un número uno y un número dos que es automático hace toda la función miren ahí ya estoy dejando de tocar y ya sigue levantando está buenísimo está bien bueno eso por lo menos a veces nos acostamos a dormir y tenemos que poner dos o tres almohadas para ver la televisión y después terminamos con un dolor de cuello tremendo entonces es mejor preparar las condiciones porque a veces casi siempre no está en la cama viendo películas y a mí por lo menos a mí me gusta ver bastante películas ahí tengo que ahí ven el equipo de su ram todo eso está desarmado tengo que ahora empezar a ponerlo porque ya es otro espacio que estoy ocupando bueno espero que les haya gustado el tutorial seguimos todos los días como antes lo que pasa es que como estaba ocupado no pude hacer el video muchas gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo y muchas gracias a los que a los que ya están y no me abandonan siempre siguen preguntando y siguen pendientes a mis videos que yo pongo un video y al momento me estoy dando cuenta que lo están viendo y algo rapidito el señor que me preguntó respecto a las alarmas de fuego si puede conectarse y alarmas de fuego solamente las alarmas puede conectarla en una línea y la línea debe de buscarla directamente desde el panel y entonces cuando ya tenga la línea directamente del panel conecta esa alarma va primeramente a la primera alarma y de esa alarma a las demás alarmas tiene que tirar un cable que tenga tres cables el otro era de dos cables este tiene que ser tres catorce siempre que use catorce está bien usando catorce catorce dos y para llegar a las demás alarmas catorce tres el tercer cable ya ya lo he explicado él lleva un rojo que el rojo las va a comunicar todas ya para que para que él sepa como como funciona ok bueno gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos